A finales de los 80, Dynamic es la compañía más veterana y prolífica del software español. Desde sus humildes inicios como desarrolladores amateur trabajando desde casa, su paulatina profesionalización y su consagración como líderes del mercado, la calidad de sus juegos ha ido paralela a su evolución como compañía. Navy Moves, obra de los hermanos Nacho y Carlos Abril, no es solo la segunda entrega de una saga iniciada con Army Moves, es el resultado de un recorrido de años de trabajo y aprendizaje. Y este legado se nota. El juego nos pone en la piel de un agente especial, con influencias de película de James Bond, cuya misión consiste en localizar y destruir un submarino enemigo. Se publica en Caja Grande, magníficamente ilustrado por Luis Rollo, siendo esta una de sus portadas más recordadas. Aunque no es un secreto que se inspiró en el póster de la película Comando. Además del juego en sí, la caja contiene dos sobres con información secreta, con el mapa del submarino donde transcurre la segunda fase, y una hoja de códigos, póster, libro de instrucciones y la primera entrega de la saga, Army Moves de regalo. Una edición de lujo en una época en la que este tipo de elementos externos formaban una parte importante de la experiencia global del juego. Navy Moves sigue la tradición de las grandes producciones de Dynamic con su doble carga. Esto es, dos juegos en uno que se cargaban por separado. La primera carga nos presenta un arcade de acción que arranca con la parte más difícil y odiada de todo el juego, el salto de las minas. Montados en una lancha a motor, deberemos saltar sobre estas trampas submarinas sin tocarlas, una prueba que exige una precisión al pixel y nos va a costar paciencia y numerosos intentos. Una vez superado este pequeño castigo, pasaremos a las siguientes fases, que siguen en la misma línea de acción directa, lineal y sin complicaciones de esta primera carga. Pero, por fortuna, con un nivel de dificultad mucho más accesible. Las distintas pruebas cumplen su cometido, pero no impresionan. Posiblemente el juego estaría en el olvido de haber sido solo eso. Pero el corazón de Navy Moves se esconde en su segunda carga una vez alcanzamos nuestro destino. La segunda mitad del juego nos presenta una videoaventura de acción que transcurre íntegramente en el interior del submarino enemigo. En él tendremos que cumplir una serie de objetivos secundarios para poder alcanzar nuestra meta de destruir dicho submarino y salir de ahí con vida. Para ello, necesitaremos una serie de códigos que se encuentran en poder de varios mandos del Ejército Rojo, distribuidos a lo largo y ancho del escenario. El juego, como cualquier buena aventura gráfica, nos obligará a dar vueltas por las instalaciones del submarino mientras vamos aprendiendo atajos y descubriendo la mejor ruta para alcanzar nuestros objetivos. Es en esta segunda carga donde Navy Moves brilla en todo su esplendor. Combina videoaventura y acción con una dificultad bien ajustada, lejos de aquellos primeros juegos de Dynamic casi imposibles de completar. Tiene unos gráficos grandes y vistosos y en conjunto nos presenta uno de los títulos más recordados de la compañía de los hermanos Ruiz. Como pequeño punto negativo cabe mencionar que hay momentos de ralentización, sobre todo cuando hay varios enemigos en pantalla, algo con lo que los jugadores de aquella época estaban familiarizados. Fue nombrado Mejor Juego del Año en España y se convirtió en el juego más vendido de Dynamic durante la etapa de los 8 bits, superando las 100.000 copias. El juego contaría con una tercera entrega llamada Airtic Moves y publicada para PC y Atari ST en 1995, cuando el Spectrum ya llevaba años desaparecido del mercado. FX Interactive, propiedad de los hermanos Ruiz, publicó en torno al año 2012 un remake que combinaba Hermi Moves y Navy Moves, solo disponible online, que no funcionó demasiado bien a nivel comercial y que a día de hoy está totalmente desaparecido al no existir versión física del mismo. Hoy en día hablamos de la edad de oro del software español para referirnos a aquella década en la que las producciones nacionales no tenían nada que envidiar a las foráneas ni en cantidad ni en calidad. Dynamic tiene un lugar de honor en esa edad dorada y Navy Moves se encuentra entre sus títulos más destacados.